El hijo de Chicón, Chicóncito, está de cumpleaños. A este gran hermano y amigo, mírelo en pantalla, le felicitamos, el sobrino. Chicóncito, hijo de Chicón, el máster de nuestro canal de televisión. Seguimos trabajando esta telerealidad cargada de buena vibra. Mis compañeros observan, Iván Ruiz de igual manera, así lo hace. Julio habla para nosotros. Nosotros continuamos mucho contenido, le estamos dando seguimiento a los casos puntuales. Rukin, venga de este lado. Le estamos dando seguimiento a los casos puntuales. Precisamente el fallo del caso Andrea Celea. Estamos esperando desde ayer este fallo. Los jueces están reunidos y darán su veredicto en breve. Nosotros estamos aquí en vivo gracias a nuestra plataforma de Noticias S.N. para darle seguimiento al caso y tener la información de primera mano sobre este controvertido caso. En otro orden. La Pedrada. En otro orden. La Pedrada, Julio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en este conflicto donde un transeúnte le pichó un peñón en la cara a un agente de IGC? Yo tengo todos los detalles del caso y qué pasó allí y qué sucedió con lo que picharon el peñón. En breve les voy a decir cuáles fueron las circunstancias en que se presentó este tan abochornable hecho. Transición dramática Julio Clemente de su tema a otro tema. Dime Héctor Gómez. En el día de ayer estuvimos presentes en La Caleta, La Romana, en el marco de lo que fue el primer paso de un proyecto turístico cuyo principal inversionista es el peloteo de grandes ligas. Aunque este año aún no ha recibido una oportunidad de trabajo. Es de una encarnación. Tuvimos a Pedro que estaba. Exacto. Fue de lo que promovió que el presidente apoyara. Exactamente. Pedro Martínez que como ya lo hemos destacado funge como asesor deportivo del Poder Ejecutivo. Y hay unas declaraciones Iván a propósito de Pedro Martínez que ponen de manifiesto lo que él entiende es el clima de confianza, de seguridad mediante el cual hoy en día los peloteos sienten como ya esa seguridad de invertir en su país. A ver si tenemos esa reacción de Pedro Martínez sobre este proyecto turístico encabezado por Edwin Encarnación para compartirlo con todos ustedes. Pedro Martínez. Muchos de nosotros tenemos dinero parado en los Estados Unidos sin hacer nada por falta de iniciativa de un gobierno de seguridad que nos garantice que nuestras inversiones van a estar bien hechas y garantizadas. Yo felicito a Edwin y le insisto a cada pelotero que pueda sentir la seguridad y la confianza, el asesoramiento adecuado a que también lo haga. Aparte de la oportunidad que encontré, como tú dices, el lugar ideal, conozco este pueblo, sé la necesidad de este pueblo, sé lo que necesita y sé que este tipo de inversión va a ser muy bien para la Roma. Yo creo que era cuestión... Son unos 127 habitaciones que va a tener el complejo, un costo de unos 17 millones de dólares. ¿Eso puede inspirar a otros peloteros también? Exactamente. De hecho, luego, posterior al acto como tal, tuvimos la oportunidad de estar con el presidente, con Edwin, con estaba Janis Ramírez, Pedro Martínez y el presidente Luis Abinader los encomió a que formen una especie de club de los peloteos mediante un club de inversiones. Bueno, fueron textualmente las palabras que usó el presidente Luis Abinader. Y yo pienso que sí, lo mismo nos ha hecho extensivo David Ortiz, Iván, de que antes había cierto miedo de invertir porque no había un clima que le permitiese a ellos... A propósito, cuando el presidente salió de ahí, había unas señoras como vendiendo coco y como empezaron a llamarlo y todo eso, a mí me gustó mucho ese video que yo vi como tan espontáneo de parte del... Míralo ahí, míralo ahí. Póngmelo, por favor. Bien, 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 bien. Andrés, gracias. Bien, bien. Bueno, te amo, mi amor. Yo soy la secretaria de la sociedad. Yo soy la secretaria de la sociedad. Andrés, mira, David, Ignacio, la semana que viene traigan aquí a Promitín. Exactamente. Para que le ayude a ellos con su negocio financiero. Amén, la gloria de Dios. Entonces, promitíme a Porfirio Peralta que venga a ayudar a financiar a ustedes. Amén. Repitiendo lo mismo a Daniel, el populismo. Yo no me la pido. A ustedes primero para la financiación. Lo importante es que escuchen, pero déjale el sonido porque si no, no se escucha lo que estás hablando. Amén. Huelga, la gloria de Dios. Hola, no tenemos nada. Ahora, yo no puedo pelearlo. Ahora mismo. Y no diga que era malo el populismo con Danilo. Y dio su coco ahí sin calimete y sin azúcar. Y no diga que era malo el populismo con Danilo. Yo creo que el populismo no es malo si tú cumples lo que prometes. A propósito de cumplir lo que promete, Iván. Digo yo. Iván, aquí vamos a darle seguimiento con esa señora. José Ignacio, David, promitíme. Promete por cierto, el 20% de las visitas sorpresa ninguna se completaron a propósito. Él no suele hacer eso tampoco, pero eso me gustó. No, pero no. Pero lo importante que lo cumpla. Para darle seguimiento. La continuidad del Estado. Pero que las cosas buenas que continúan. Es que fue durante la gestión que no se hicieron, que era demagogia. Ojalá todo el mundo sea populista y que ve. Ojalá todo el mundo. Iván. Dicen los cañeros. Dicen los cañeros que lo engañaron con populismo. A los cañeros lo engañaron con ese populismo. Ya que este gobierno. Oye, me dejaba los cañeros. Era el primer delincuente, supuestamente. Oye, la verdad que manejaba los cañeros. Iván, Iván. La verdad que los cañeros ahí simplemente lo mandaron de una patada al Darío. Pero lo que voy a decir aquí es a propósito de promesa cumplida. Nosotros traemos aquí a Francisco Morel que quiere romper el récord Guinness en silla de rueda. Samuel Pereira, del Banco de Reserva, pero a nombre personal de Dios, aportó 3 mil dólares. Samuel estaba viendo el programa y se comunicó con Héctor y conmigo también inmediatamente llamaron aquí. Totalmente, Iván. La silla es una silla especial que hay que mandar a hacer. Cuesta 3 mil 800 dólares. Ellos aportaron 3 mil dólares que de una vez mandaron a México. La silla tiene un mes hecha y empaquetada. El ministro de Deportes se comprometió a dar los 800 dólares para tarte. No, se recibió con Francisco y se comprometió. Pero ¿quién ha fallado? Dime. Después de un mes no dan los 800 y la silla está allá. Lo que pasa es que todavía, aunque el ministro... Todo ese ministro de Deportes cumpla su promesa. Iván, espérate, ¿qué es lo que falta? Vamos a buscar solución. 800 dólares que se comprometió al Ministerio de Deportes a portarlo. Y no lo ha dado. Todavía no lo ha dado. Vamos a llamarle a Deportes Plutarco. Francisco Camacho. Camacho. Camacho que cumpla con eso. Camacho. 800 dólares. Él va a cumplir. Si no puede resolverlo de aquí a mañana, vamos a buscar la manera de resolverlo nosotros aquí. Porque nosotros prometemos algo, lo cumplimos. Y queríamos decirlo porque es que Samuel aportó los 3 mil dólares y ya la silla se hizo. Yo te aseguro que lo cumplimos aquí, eso no es populismo, lo cumplimos aquí. A propósito de populismo. Si Camacho no resuelve. A propósito de populismo. Yo estoy seguro que va a cumplir. A propósito de populismo. Yo vi al presidente de la República, invitar a todo el personal del programa número uno que hay en la radio antes de la radio de la radio. ¿Verdad? La radio de la mañana. La radio de la mañana. Igual que el número 2 o el 1. Vamos a poner 2-1. Los 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces hay otro programa de televisión que es el número uno a nivel nacional. Aquello el presidente lo ha invitado al elenco completo. ¿Al sol de la mañana y al gobierno? Sí. ¿El elenco completo? Sí. ¿Cuánto fue eso? Dos veces. A los dos. A los dos lo ha invitado al elenco completo. Y yo me he fijado que al yo del mediodía no lo he invitado. ¿Tú estás de gracia? Señor presidente, Abigail y el elenco piden una invitación. El show sale para todo. Estarás en desgracia, pregunta Abigail. La respuesta. Pero, ¿se está tomando un coco el presidente? ¿O el agua? El solvete, el solvete. ¿Ena lo quiere? Deme ser villana. Una poca de fruta. Un presidente dominicano. Anótelo, anótelo. Toma. Es una poca de fruta. El agua del coco. El agua del coco. Padre mío. Presidente humanista. Populista, no humanista. Como humanidad. El síndico, va a su coco. El síndico. De verdad no creía que me iba a pasar por aquí. De verdad que no. ¿Sabes el privilegio que uno tiene? Hablar de ahí a ahí. El privilegio es mío. Y viene broma y pime. No, gracias. Gracias, señor. Bye. Si te gustó ver al presidente tomando el agua del coco. Te repetimos el video. ¿Lo quieres repetido de nuevo? Te lo ponemos. Pídelo.